Yo veo el personaje de María la Sufrida a dos niveles. Por un lado, el puramente artístico, la actuación de Joan Pantaleón representando a la mujer abusada con mucha calidad, con mucha, mucha calidad. Y por otro lado, el aspecto de comunicación y política. Comunicación y política porque Joan recupera el teatro como una herramienta de trabajo para posicionar un tema que trasciende la sociedad dominicana. Hay que felicitarlo, hay que felicitarlo por su constancia, porque en este país eso no pasa. Y hay que felicitarlo además, porque hace mucho que el teatro perdió un espacio, el vínculo que necesita ese arte con la mayor parte de la población dominicana. Y él está haciendo un esfuerzo solitario. Felicidades. Joan, muchas felicidades desde Santo Domingo con el corazón en Salcedo, en la zona colonial. Celebro contigo estas 400 funciones de María Sufrida, que sean mucho más y que podamos siempre disfrutar de tu talento. Un talento que nos honra, un talento que nos hace cada día más grandes. Y con un personaje que definitivamente transgrede, empuja y da una terapia casi de choque a toda la población dominicana. Muchas gracias por todo lo que haces. Mi querido Joan, te mando un beso intenso, lleno de alegría, con mis más sinceras felicitaciones por esta nueva entrega especial. Saber que Joan está haciendo las cosas como las sabe hacer, haciéndolas muy bien. Joan, felicidades, que sigas cosechando éxitos y personas como tú realmente hacen muchísima falta en este mundo. Gente positiva. Un fuerte abrazo, me encanta tu proyecto, me encanta tu personalidad cuando la muestras en escena y cuando la compartes con el mundo. Muchos éxitos y sigue hacia adelante. Nuestra provincia pues se siente orgullosa de tener una persona de la calidad de Joan Pantaleo. Como una empresa como Cooperativa de la Unión, pues le mandamos a Joan Pantaleo como artista. Porque podemos ver en él una persona que durante 18 años ha estado desarrollándose en el arte. Ha sabido encontrar ese punto de equilibrio en el que se ponen los dones y los talentos al servicio de la nutrición, de la información, del entretenimiento, de la sociedad a la que se sirve. Me siento muy orgullosa de ti. Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa como antesala de todo lo bueno que Dios y el universo tienen deparado para ti. Te quiero mucho. Joan Pantaleo, un gran actor dominicano, comunicador, youtuber, preocupado con una sensibilidad humana increíble, ha seguido luchando por muchos años, muchos años batallando, luchando contra ese flagelo, contra ese mal de la violencia de género que cada día cobra más víctimas en nuestra República Dominicana. A través de la exposición de lo que ocurrió con ella, pues se quiere llevar la conciencia de que muchas mujeres se vean en ese ejemplo y reaccionen y la sociedad como tal reaccione. Joan Pantaleo es un artista de las tablas del teatro que tiene en sus manos a María Susana. Tú sabes que lo que más me llama la atención de todo es que como siempre uno tiene productores diferentes, uno siempre ha tenido, o sea, que una subida distinta, que donde quiera que uno va, se hace una adaptación, que fulano te llamó que te va a contratar para que vayas a un club de madres en Cienfuegos. Pero en Cienfuegos tiene unas necesidades diferentes a las necesidades que pueda tener la gente de San Juan de la Maguana. Las formas de violencia en San Juan de la Maguana son más físicas, pero la gente es al cedo, sufre violencia psicológica, violencia verbal. Pero así las necesidades van cambiando y así uno se va poniendo en las pieles de cada una de esas mujeres y con las necesidades. Estas mujeres que de una u otra manera no tienen a quién recurrir, que cuando deciden salir de su casa no saben a dónde van a llevar a sus hijos, con qué van a comer. El ver que una mujer salga de salcedo profesional, o sea, con un trabajo estable, una vida estable, con tres niños, que por los golpes de su pareja, que por el maltrato económico, porque si lo decía no le daba comida, porque si se presentaba con esos lentes que yo tengo ante la gente, había un problema, ella me los regaló. Porque esta y esto eran de víctimas que hoy yo tengo, que ya no están conmigo, pero yo me quedé con ellas. Porque Miguelina fue 16 veces a la fiscalía. Es que tú no puedes decir, esto es lo que me marca. Yo nunca he visto a María Sufrida de otra forma, que no sea la pura mente artística y la forma de aportar, o sea, es una forma de dar tanto de lo que uno ha recibido, pero eso es algo muy mínimo. A mí me falta mucho por dar porque yo toda la vida he recibido demasiado y la vida me ha dado mucho. Entonces, ¿por qué no dar y aportar, bueno, desde cada uno de nuestros espacios, yo con los diferentes programas? Muchos, muchos sonríos. Y es una persona, es un artista, es un polifacético, es una persona diferente. Y de él se pueden esperar muchas, muchas cosas, porque es un gran artista. Y vuelvo y le digo, con esta gran obra ha hecho cambiar el pensamiento de muchas mujeres maltratadas. Nos vamos a disfrutar con el sentido de humor que él tiene y que le ha permitido sobrevivir y ser un profesional y un ser humano, funcional y aportar a la sociedad. Y ya está cuando llega allí, pim, pam, pam, pa, pim, pam, 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 piquitiquitukit. Múa, días de batalla y gallar vías Y María, soy como tú y como tú, María Y María Y estas 400 presentaciones de María Sufría, en donde él seguirá haciendo su trabajo social, como lo ha venido haciéndolo desde hace más de 10 años. Y el niño Joan, ¿cómo fue? Joan, ay, santo. La verdad es que como educadora, como periodista, son pocos los niños que he conocido, como conocí a Joan cuando tenía 5 años, que tuvieran tanta disposición para las artes en todas sus manifestaciones. Compartimos unas vacaciones y Joan era capaz de cantar, bailar, pintó como, prácticamente, no como un adulto, pero como un pintor experimentado de su edad. Y iba a ir a Televida conmigo en unas vacaciones de verano, diariamente. Entendió muy rápido cómo es la producción de televisión, el área de dirección de cámara, él anduvo todo el canal, todo el tiempo, porque los que trabajaban allá le cogieron mucho cariño. Y aquel niñito de 7 años, 6 o 7 años, se convirtió en un pequeño técnico de televisión, en cuanto a producción se refiere. En esa época estaba el oso carplito, que para él fue muy impactante, era el único oso azul, un muchacho que se disfrazaba de oso, para entretener a los niños en Televida. Y es de muy grata recordación para todos, ese personaje. Él nunca lo ha olvidado. Quiero insistir en que él siguió desarrollándose como artista. Ya en su edad más adulta comenzó a escribir. Joan Pantaleón escribe poesía, escribe prosa, y es un verdadero escritor de teatro. También dramatiza sus obras de teatro y de otros autores. Bueno, ¿qué puedo decir? Lo menos que puedo decir en el día de hoy es que se trata de un artista como... Cuando uno está montado en el personaje, porque uno se lo toma muy de eso. Nosotros, yo terminé sin garganta ya, pero, mira, vinimos con estos letreritos que nos lo presentó a la oficina para el desarrollo de la mujer. Respecto a todo eso que hemos ido trabajando como equipo, el 8 de marzo hicimos una representación en la calle, el 7 de febrero con Axel López. Fue una situación muy interesante, donde muchas personas se impactaban al ver el personaje tirado del suelo, lleno de hormigas que se lo comieron al pobrecito, mientras estuvo trabajando, todo lleno de sangre, todo moratado, todo caracterizado de una manera muy interesante. Sorprendían, porque decían, ¿qué le pasó? Se acercaban. Entonces, la idea con esta historia que bien lleva Joan trabajando durante más que un año... Crear un precedente para poner un alto a la violencia de género intrafamiliar en nuestra sociedad, para que no se sumen más cifras a las que ya existen. Porque mal, María Sofía, y porque también nuestra empresa se preocupa por aquellas personas que no puedan asistir a un teatro y ver esa gran obra, esa gran obra teatral. Pues la cooperativa se empeñó en poder llevarle al pueblo de San Acedo a la provincia para que puedan disfrutar de esa gran obra. Vayan, disfruten y luego me cuesta en cómo le va.